Lo que está venciendo es el periodo de gracia, es decir, en el acuerdo de la deuda anterior, el Gobierno Nacional otorgó a las 17 provincias que tenemos deuda con el Gobierno Nacional un plazo de gracia que vence este 31 de diciembre. Obviamente no es Río Negro la única provincia que está endeudada, sino que, como decía recién, son 17, con lo cual yo estimo que va a haber algún tipo de negociación nacional entre el Estado Nacional y las provincias para ver de qué manera vamos pagando esta deuda. Para Río Negro el déficit, parte, gran parte del déficit que está previsto para el próximo año tiene que ver con la posibilidad de pago de los intereses y parte del capital con el Estado Nacional. Creo que no es un tema de Río Negro solo y no es un tema que vaya a abordar el gobernador de forma individual, sino que yo estoy convencido de que va a ser un acuerdo que se va a dar entre todas las provincias argentinas y el Estado Nacional. ¿Para eso la presencia del nuevo jefe de gabinete, Capitanich, podrá ser importante? Mire, yo creo que es una decisión de la Presidenta y creo que la Presidenta, como lo ha hecho permanentemente, siempre ha tenido gestos hacia las provincias argentinas en todos los ministerios del Estado Nacional. Así que creo que en este caso también me parece que va a haber algún tipo de negociación en el transcurso del semestre que permita que las provincias no tengan el cuello de botella que va a significar el pago de esta deuda. De todos modos, me parece que alguna definición se va a tener que tomar, porque en el caso de Río Negro son más de 360 millones de pesos, pero hay otra provincia que está mucho más comprometida que la provincia de Río Negro. Todos los años, un debate profundo y en el cual los legisladores puedan tener todos los elementos necesarios para que con esos elementos se dé el debate en las distintas comisiones, en el recinto y podamos tener la aprobación del presupuesto y del paquete fiscal. En este marco, bueno, en el día de ayer, en el día de hoy, está el equipo del Ministerio de Economía en la comisión para dar todas las explicaciones del caso y si los señores legisladores requieren de que otros ministros vayan a explicar los planes y las acciones para el próximo año, con todo gusto irán los ministros a la legislatura. Así que esperemos que la semana que viene, que es una semana en la cual van a estar sesionando todas las comisiones, se dé tratamiento al presupuesto.